Música Y esa salida en los medios de los y las trabajadoras implicó que provincia nuevamente pusiera dinero allí para, digamos, que esos trabajadores cobren su salario cosa que es totalmente, digamos, justo Claro, legítimo Totalmente, totalmente O sea que pareciera no habría culpables, digamos y ustedes quieren cerrar la clínica y dejar sin trabajo a la gente ¿Él lo va a ubicar en ese eje? Claro, claro El tema es que, porque la otra vez alguien preguntó bueno, pero eso lo dicen ustedes y quién más Ustedes como red, digamos, como grupo de organizaciones Y nosotros utilizamos la ley de salud mental, viste como un, mirá, está acá, no, lo inventamos nosotros La ley tiene 13 años ya Y qué dice la ley Que lugares como este, por ejemplo, donde hay personas que están internadas hace, no ahora, hace 13 años atrás, se debiera trabajar para que esas personas no estén allí Y para que haya toda una gama y toda una red de otras instituciones, grupos que posibiliten que estén en un determinado barrio, en un determinado grupo Tengo miedo de la respuesta, pero te la voy a preguntar Sí, dale, dale ¿Puede haber otros casos así en la provincia? ¿O acá cerca? Porque casi que tienen ahí a una población cautiva, sigo cobrando y digo, no, mirá cómo estamos, que yo, pero yo sigo cobrando Sí, sí Y pasan los meses Sí Y la situación es grave Yo imagino las familias Sí De quienes están ahí internados ¿Hay otros casos en la provincia así? ¿O que ustedes sepan? Este es el peor Este es el más terrible, digamos El más violatorio de derechos humanos Porque las otras instituciones que hay se han ido como acomodando no solamente a la letra de la ley de salud mental sino al espíritu que es se debe trabajar con cualquier persona, comunidad que requiera atención en salud mental lo más fuera de los hospitales Cuando se requiere hospital, tiene que estar ¿Sí? Entonces uno diría Todo eso está en jaque ahora pero además de que está en jaque que no ponen los recursos que los trabajadores de los centros de día se terminan yendo muchos y muchas porque las condiciones son de total precariedad porque los lugares son alquilados porque hoy no tenés agua porque al otro día se te cortó el gas todas estas cuestiones no deberían estar pasando pero lo más, digamos, problemático y no me sale ninguna palabra para graficarlo de esta clínica es que esta persona que está a cargo hace su negocio si se quiere tiene una clínica, cobra pero ¿qué está haciendo el Estado Provincial? O sea, el Estado Provincial el cual está pagando para que estas personas sigan allí y en condiciones deplorables nos enteramos hace dos días que llegaron ahí a la clínica unos colchones para las personas que están internadas y deben ser lamentablemente como los colchones que algunas veces en campañas electorales entregan algunos punteros entonces es como el descarte, digamos ¿no? como a estas personas ¿a quién le interesan? a nosotras nos interesa y nos interesa también esta persona que decía bueno, los pobres no tenemos acceso a una asistencia de psicología nos interesa nos preocupa intervenimos, denunciamos, informamos ¿quiénes están hoy en esa clínica? digamos ¿consumo problemático? hay personas más jóvenes que tienen que ver con sus situaciones con consumo problemático y otras personas ya también con cuestiones de problemáticas más de psicosis y hay otras también personas también afectadas más tal vez de algunas cuestiones neurológicas y también con tantos años de estar en cierro va provocando como deterioros ¿no? o sea que hay gente que hay pacientes que están ahí ¿hace cuánto? mira, el promedio va el promedio son 5 años pero hay personas que hace más de 10 que están allí ¿es mucho? es sí muchísimo sí yo sin saber nada no, no, no porque además se está planteando a nivel general y no es que salen y vuelven no, no, no están ahí están ahí sí y ahí donde ustedes hacen el parte agua bueno, esto ya no es exactamente sí sí, sí ¿el Poder Judicial neuquino qué dijo entonces? ¿eso se tiene que intervenir? ¿viste que el Poder Judicial siempre es como todo es expediente ¿no? y la vida de las personas no son un expediente es lo cotidiano es el sufrimiento es lo que tenés lo que no tenés lo que buscás a nuestro modo de ver es bastante hay variedad digamos no todas las respuestas son del mismo tenor pero es como mucha paciencia si se quiere para tal para tal realidad ¿no? hace poquito también si uno entra al a la página del Poder Judicial hay una foto ahí en el Ministerio Público de la Defensa ahí uno puede entrar también y verlo hubo una reunión de todos los ministros ministras salud desarrollo social y Vanina Merlo que es defensora general dando cuenta de esta situación pero se reúnen y no hay como el cambio significativo que implica todo esto que venimos hablando ¿no? lo que pasa es que creo que si hay un poder que es inmune al sufrimiento ni siquiera la tiene que caretear es el Poder Judicial digamos no digo que no haya gente preocupada por lo que pasa en el país digamos pero las altas esferas digamos tienen como como otra una superestructura que los mantiene no sé viven en sus barrios privados van a colegios privados en hospitales privados y si les pasa algo van a una clínica este incluso no sé fuera del país calculo porque estamos hablando de gente que ya tiene una renta de más de un millón de pesos y vos estás hablando que le dan 70 lucas a alguien para que se consiga un no sé un no sé que digo en este momento actual en Neuquén inviable no hay no hay ningún documento de lo de las esferas públicas ni del Poder Judicial que diga vamos a deteriorar cada vez más la situación de vida de las personas pero en lo concreto se está haciendo eso claro en esta situación quienes tienen que tomar decisiones saben lo que está pasando en esa clínica saben 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 entonces eso adquiere digamos peor pronóstico si se quiere porque una cuestión es bueno no yo no sabía yo no me enteré es público totalmente público entonces vos decís acá ¿qué papel juegan? ¿quién se beneficia? digamos claro ahí ya creo que uno entra en el terreno de lo contrafáctico ¿no? o la astrología porque empezás a decir bueno alguien cobra hay un diezmo yo te doy esto me das tal porcentaje imagino como si fuera una licitación de comprar baños para el Consejo Provincial de Educación digamos ¿no? y empezás a ver porque es mucha plata sí 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 ¿ustedes pudieron ingresar a esta clínica? ¿pudieron estar ahí in situ? no 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 pero hay integrantes de la red que sí por su trabajo y bueno estas situaciones están totalmente constatadas ¿y él qué responde a esto que ustedes están contando? porque me imagino si él maneja la comunicación institucional de una clínica imagino que debe ser medio este rústico ¿no? el tema porque uno imagina una clínica su parte institucional de por lo menos de de venta ¿no? de servicio porque es una empresa que con afán de lucro debiera ser más prolija pero vos me decís que es un Facebook que él sube videos y habla sí tal cual tal cual ¿y qué dice respecto a cuando ustedes plantean concretamente la violación de derechos humanos de los que están? bueno él responsabiliza al Estado y ahí nosotros decimos como red el Estado es responsable ¿por qué? porque si este privado digamos en este caso con nombre y apellido POSCI de una clínica privada CPEC en Centenario desde hace mucho tiempo trabajando allí hay toda una estructura de salud que digamos hay auditorías hay hay distintos ámbitos que controlan hay habilitaciones de lugares si acá alguien quiere habilitar un consultorio tiene que hacer no sé mucha documentación pagar tal cosa bueno ¿y en esto? ¿qué pasa? no no digamos hay cuestiones que uno no se puede imaginar porque la realidad es terrible entonces ya ni necesitas la imaginación pero no sé quién está ganando con esto esto es un digamos porque cuando uno dice violación a los derechos humanos tal vez queda como frase hecha no es así es en lo concreto es en no disponer no poner no colocar no destinar recursos dinero para un proceso que permita no de un día para el otro sino como un proceso con tiempos con plazos para que estas personas no estén allí y él en este caso el director del hospital dice bueno yo el 10 de diciembre cierro y me voy bueno cambia del gobierno 10 de diciembre entonces el panorama que va a ser peor que el actual el hospital perdón quería hacer un punto más sobre como el director del hospital no, no de la clínica perdón no, no, no yo me confundí ¿él dijo que el 10 de diciembre se iba? claro claro sí aunque hay diferentes miradas en lo concreto hace un año que venimos con esta misma situación pongo un año porque es cuando hay información concreta escrita que la conocen muchas personas diputados jueces defensores nosotros que esta situación empeora y no se modifica el mejor escenario ¿cuál sería? el mejor escenario y de acuerdo a a a a 19 personas es eh ese dinero u otro dinero que si aparece dinero de un día para el otro dinero hay eh destinarlo a todo lo que se requiera para iniciar ese proceso de que estas personas no estén allí, que significa que haya dinero para acompañantes terapéuticos, significa que haya dinero para si una persona está en condiciones de vivir solo en una vivienda, tenga acceso a esa vivienda, significa toda la atención que requiere que esté garantizada por el hospital más cercano al domicilio, por el centro de salud, significa fundamentalmente que todas las instituciones de lo público, llámese los ministerios de salud, el de desarrollo social, el de educación, el del trabajo, miren esta realidad y vayan en una misma dirección, que no es la permanencia de estas personas en esta situación. Lo que pasa es que también me dijiste que esta era la peor, debe haber otras que están ahí. Claro, claro. O sea que volviendo, no digo cerrando la parte, ¿cómo se llama? CIPEC. Sí. Pero bueno, ¿nos queda algo ahí para contar? No. No, esto, como vos decime si ha quedado por ahí, si a vos te surge alguna otra pregunta, porque, digamos, como red nosotros planteamos, de acuerdo a la ley, lo que está pasando en CIPEC es contrario a la ley de salud mental. Eso que implica que no se están garantizando derechos de esas personas internadas y que el gobierno provincial está destinando recursos para la permanencia ahí, en condiciones indignas y no para un proceso que signifique que esas personas poco a poco vayan dejando ese lugar. Porque, de hecho, el Estado lo reconoce porque le paga la interacción. Totalmente. No es que el Estado dice, no, yo no tengo idea de qué. No, 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 para nada, para nada. ¿Está poniendo un millón de pesos por cada uno? Sí. Exacto. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!